Se comenta que los alemanes quieren entrar en Francia y quieren hacerlo por Bélgica. Dudo que los belgas les dejen pasar. Entonces tendrán que correr el riesgo de que se les declare la guerra. Los alemanes van a salpicar toda Europa con sus ansias imperialistas. Tenemos que estar preparados para lo peor. O para lo mejor, según nuestros intereses. Cuantos más países entren en la guerra, más violencia habrá en el conflicto y más necesidad de comprar armamento para mantener su estatus quo. Y ahí estaremos nosotros para ofrecerles nuestras materias primas. Sí, nuestras materias primas. Debemos estar preparados para ser los primeros en atender todas sus necesidades. No podemos consentir que nadie se nos adelante. Mis contactos en Francia y en los Países Bajos ya están avisados. Ahora solo tenemos que esperar a que salte la chispa para seguir adelante con nuestros negocios. ¿Soledad? ¿Soledad? ¿Estás qué ahí? Solo les traía unas pastas para acompañar con el café. ¿Estaba escuchándonos usted del pasillo? Solo estaba pendiente de... Por si los señores necesitaban cualquier cosa. Le ha salido filbón a la criadita. Me toma por estúpido. Nos estaba escuchando. Mire, si hay algo que detesto es el chismorreo. Y mucho menos en mi casa. Si vuelvo a verla escuchando a mí a escondidas, la pongo en la calle. ¿Me ha entendido? Sí, señor. Y ahora, deje lo que traía y retírese. Cuando termine, quiero tener con usted una conversación larga y tendida. ¿De acuerdo? Y ya está. Ha sido muy benévolo con la criada. En México yo le habría quitado las ganas de cotillear para siempre. Estamos en España. Las cosas aquí son diferentes. No, en eso se equivoca. Son las personas las que hacen los lugares, no al revés. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por el inminente éxito de nuestro negocio. Si las cosas siguen como están, los franceses no tardarán en declararle la guerra al imperio austo-húngaro. Deles una semana. No creo que aguanten mucho más. Los franceses no tardarán en declararle la guerra al imperio austo-húngaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!